¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buen día, ¿cómo está? Un gusto recibirlo en los estudios de la Televisión Pública. El doctor Benio Schmuckler es titular del Observatorio de la Justicia Argentina. ¿Cómo está sucediendo esta situación del camarista federal romano? ¿Tiene fueros para pedir asilo político? ¿Cuál es su situación real en estos momentos? Bueno, creo que hay que separar las dos cosas. En primer lugar, no tiene fueros desde el momento que fue suspendido en el ejercicio de la magistratura. A partir de ahí no tiene fueros. Por otro lado, el asilo político solo corresponde a aquellos que son perseguidos por razones políticas. Situación que no tiene absolutamente nada que ver con la de Romano. Porque Romano está imputado, como dijo usted, de más de 100 crímenes de lesa humanidad. Y está procesado, porque esta es una situación de mucha significación, no solo que el juez Bento lo procesó por esos crímenes, sino que la Cámara Federal de Mendoza ratificó ese procesamiento y lo amplió con una cantidad más de delitos. De manera que, lo que pasa es que uno me parece que en esta situación lo que tiene que preguntarse es más que nada cómo es posible que a 35 años de la comisión de esos delitos, que eran conocidos en Mendoza, cuál fue la participación, el juez fiscal, juez subrogante durante la dictadura militar, etcétera, haya podido seguir siendo juez y además ascendido a camarista. Ya que planteó la pregunta, ¿usted mismo tiene respuesta? Sí, claro, porque en realidad desde el restablecimiento de las instituciones democráticas, es decir, desde diciembre del 83, los sucesivos gobiernos no actuaron como debieron actuar, empezando por el propio gobierno del presidente Alfonsín, que debió haber dejado a todos los jueces, debían haber sido cesados en sus funciones, como correspondía, y luego de un filtro donde se demostrara que no habían tenido ninguna participación, que no fueron cómplices de los crímenes, etcétera, solamente podían haber quedado esos. Eso no se hizo y tampoco se investigó después. Ahora, yo creo que el tema de Romano lo que hace es mostrarnos que todavía quedan unos cuantos romanos dentro del Poder Judicial de la Nación. Por ejemplo, en la propia Cámara de Mendoza, yo creo que ahora hay que investigar quiénes facilitaron este proceso. Ahí se designó a un abogado como conjuez, como juez ad hoc, para facilitar toda esa maniobra que usted señaló de chicanas que hubo durante un año que hicieron que el Consejo no tratara el caso. Y después el propio Consejo fue muy lento en su actuación y le dio plazos extraordinarios. Y Romano estuvo fallando hasta el último día antes de irse en causas muy importantes para la Nación. ¿Contó con alguna protección Romano en todo este tiempo? Evidentemente, por empezar, ahí todavía queda un camarista que le facilitó las cosas, que es Petra, que la designación de este juez parrellada que paralizó las causas contra Romano y sin que se adoptara una medida sustancial. Porque nosotros tenemos que ver que más por encima de la legislación ordinaria está la Constitución Nacional, que en el preámbulo plantea afianzar la justicia. Ahora, ¿es posible decir que se está cumpliendo con la Constitución cuando alguien que está acusado de más de 100 crímenes de lesa humanidad sigue ejerciendo sus funciones? Si se establece el jury de enjuiciamiento, ¿sería destituido Romano? Si yo no tengo la menor duda que Romano sería destituido, pero además es necesario, yo creo que hay que determinar las responsabilidades que han hecho posible que Romano siguiera hasta hoy. Porque prácticamente casi hasta hoy. Entonces, digo esto no con el ánimo de que enjuiciara para meter preso. No, no, porque hay que saber la verdad y tiene que surgir claramente quiénes son los que han tenido responsabilidad y que Romano haya podido continuar en la función. Una última consideración, doctor Schmuckler. La visa que consiguió Romano en Chile por 8 meses. ¿Qué rol jugó en este caso la justicia chilena? Y en todo caso, si Interpol pide una detención internacional. ¿Debería extraditarlo Chile a nuestro país? Bueno, yo creo que Chile tiene que extraditarlo a nuestro país por una sencilla razón, porque la legislación chilena establece que no se puede conceder asilo a imputados por crímenes de lesa humanidad. Es una ley chilena, de manera que por su propia legislación debe extraditarlo. Doctor Schmuckler, gracias por su visita aquí a nuestro estudio y a la televisión pública. Un tema que vamos a seguir de cerca. Gracias a ustedes. El doctor Schmuckler es el presidente del Observatorio de la Justicia Argentina.